Llegaste Qué feliz me sentí cuando pude mirarme en tus ojos Y sentí el calor de tus manos ahuyentando mi desilusión Fue tu voz para mí como lluvia quemanza callera Y al caer suavemente borrará la pena infinita de mi corazón Y ahora aunque te vayas yo no podré olvidarte Porque vives en mi alma como yo vivo en ti Y ahora aunque te alejes no podrás olvidarme Porque te di mi vida cuando un beso te di Qué feliz me sentí cuando pude mirarme en tus ojos Y sentí el calor de tus manos ahuyentando mi desilusión Fue tu voz para mí como lluvia quemanza callera Y al caer suavemente borrará la pena infinita de mi corazón No esperabas eso de mí, ¿eh? Ya está fuera de tu alcance Sí Ahora voy a cantar Con qué gusto voy a cantar tu tango Malevo Guapo y varón Y entre la gente de Aver y Apaterón Por tu corazón Por tu corazón y sangre fría impone obediencia Tu sana presencia en toda ocasión Pero yo sé que el puñal de un oso paso apuro Ojos cándidos y puros Se clavó en tu corazón Y hoy llorás, malevo fuerte Vos que nunca lagrimeaste ni aflojaste Ante la muerte Suplicás una mirada Vos que siempre te copaste sin permiso La parada Ya de audaz no haces a narde Pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde El guapo se vuelve cobarde Y no vale prepotencia Cuando te da la pasión Me has confesado Por el vapor de la bebida María Ya no tengo la dulzura de su pelo Más gozola por el mundo sin amor Será boca más feliz Será la dueña De esos besos que eran todos mis hijos Hay momentos que no sé lo que me pasa Tengo ganas de reír Y de llorar Tengo celos Tengo miedo que no vuelva Yo lo quiero No lo puedo reír Cantando yo le di Mil corazones de amor Mil veces que me fue Yo canto mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Porque no sé llorar Porque no sé llorar Cantando es el morir Cirgencita milagrosa Perdoname Si cantando esta canción Que viven Yo te pido Que me traigas lo que es mío Que tan pronto Sin motivo lo perdí Si es pecado Si es pecado querer tanto en esta vida Yo te pido De rodillas o perdón Yo lo quiero tanto Y tanto que me muero Y me faltan Las caricias de tu amor Cantando yo le di Mis corazones de mi amor Mis corazones de mi amor Y desde que te vuelves Yo canto mi dolor Cantando lo encontré Cantando lo perdí Porque no sé llorar Cantando he de morir No me he evitado a la pieza Vamos Goyo No te hagas rogar Para bien del oído de todos ustedes Yo he olvidado casi todas mis composiciones Pero si Juanita desea Tengo un tango que me inspiró en París Un querido amigo París Esta de fiesta Es carnaval Alegres mascaritas Vienen y van Mezclada entre las risas Y las miradas Un alma apasionada Busca un amor Lo encuentra en la prisiona Le entrega su alma pura Lo quiere por locura Y vive para él Él alcanzó la gloria Que tanto ambicionó Por esta misma gloria A ella la perdió Ambición 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 Largamente acariciada Ambición que fue alcanzada Con triunfos y esplendor Los alacos se volcaron en tu vida Tu vestido encendida Con más aredor Hubo un alma que contigo ha compartido Tus desvelos, tus momentos y ansiedad La ambición La ambición fue culpable de tu olvido Y por eso la has perdido Y por eso la has llorado Ríe en tu vivir Pero algo hay que decir En ser feliz Ningún valor ya tiene Tu fama y tu dinero Líder prisionero Líder prisionero De aquel amor De sí Si no quisiera Volver en un instante A la bohemia de antes Junto a su corazón Pero eso es imposible No puede ser Inútil que la llame Del mundo Ya se fue La ambición Fue culpable de tu olvido Y por eso la has perdido Y por eso la has llorado Con los nervios que tengo Con los nervios que tengo Y con este público No es el que había soñado allá en mi provincia Se acostumbrará a mí Yo también soñé cantar en otro ambiente Soñé con la gloria Y aquí me tiene Cantando en un cafetín de la ribera Como dice el tango Yo también un día aquí llegué Librarte de esperanza Yo también con alcanzar soñé La ambición que no se alcanza Pero falta de pujanza Me venció la lucha dura Y ahora canto mi amargura En un triste cafetín Y aquí un día me explí Como en callado verga de fin Visión de porvenir En sueños de triunfar Anhelos de vivir Y amargo despertar En la ciudad que me atrella con tu resplandor No hay más que dolor No hay más que dolor Sin pudor De la ciudad que me atrella con tu resplandor No hay más que dolor No hay más que dolor